Mi pregunta es, ¿cuál es la postura de Vox sobre las macrogranjas y el consumo de carne que está ahora tan entredicho? ¿Tan entredicho? Bueno, yo creo que nadie lo pone entredicho, solo que tenemos un ministro de consumo que es un poco cateto, ¿verdad? Y dice muchas tonterías. En Vox consideramos que los jóvenes sois el futuro. Los jóvenes más preparados de la historia de España, con el peor poder adquisitivo de la historia de España y con la peor falta de oportunidades de la historia de España. Es muy importante que haya una apuesta por los jóvenes, por decir, basta, basta, queremos un cambio, queremos cambiar, mejorar nuestro entorno, nuestro país y que haya ese arrojo, esa valentía que tanto caracteriza a la juventud. Muchas veces, y vosotros lo sabréis, muchos de vosotros nos enfrentamos a la demonización, ¿no? A ese relato de la mentira, de lo que dicen que dice Vox, pero que no, no dice Vox. Y nos atacan y nos insultan. Y vosotros los jóvenes, pues muchas veces lo pasáis especialmente mal. Y yo admiro enormemente vuestra valentía, vuestro arrojo, vuestra capacidad de dar un paso al frente. Y sobre todo queremos daros un futuro lleno de libertad y oportunidades que vosotros podáis escoger. Pero podáis escoger aquí en España, que no tengáis que iros a otros países porque nos queda más remedio, porque lamentablemente lideramos la tasa de paro juvenil en Europa. Y sabéis lo que significa el esfuerzo y sabéis lo que significa el querer llegar lejos y el tener sueños. Si no queréis una paguita, no queréis cartillas culturales, que ellos llaman bonos, pero sabemos que son cartillas de reaccionamiento, cartilla cultural, cartilla de vivienda, decidlo bien alto, decírselo a la cara, decir, no queremos vuestras migajas, queremos poder conseguir nuestros objetivos, nuestros sueños, queremos formar una familia, queremos poder tener acceso a una vivienda digna, un sueldo digno. No despreciéis el valor y la capacidad que tenéis cada uno de vosotros los que estáis aquí de poder hacer algo realmente grande. Pues toda esta gente que te señala, que te insulta, que te ataca, pues se retratan ellos mismos. Al final nosotros seguimos nuestro camino, hacemos las cosas bien y para en definitiva poder trabajar por un país mejor y lleno de posibilidades, de futuro. Pero realmente tenéis mucho, mucho que hacer.